¿Por qué estás tan obsesionado con interponerte en mi camino? ¿Por qué te empeñas en seguir involucrado conmigo? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿No me entiendes? ¡Respóndeme! ¿Por qué somos amigos? Me duele tanto que no puedo ignorarte. ¡Naruto! Tenías una fuerza de la que yo carecía. Siempre ibas un paso adelante de mí. Igual que hacía mi hermano. No sé si en el futuro vuelva a desafiarte y a enfrentarme a ti. No harás esto nunca más. ¿Cómo estás tan seguro? No me hagas repetírtelo. ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? ¿Por qué somos amigos? ¿Por qué te empeñas en seguir involucrado conmigo? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿No me entiendes? ¡Respóndeme! ¡Cállate, idiota! ¡No voy a perder contra ti! ¡Di lo que quieras, pedazo de idiota! ¡Basta, Naruto! ¡Cállate de una vez! ¡Así que por fin regresó! Naruto, tú nunca renunciaste a mí. Seguiste acercándote cada vez más a mi corazón. Aunque habría tenido sentido que me atacaras con odio, me dijiste que yo era tu amigo. ¿Entonces todavía tienes eso? ¡Te lo devuelvo! Conservaré esto hasta nuestro próximo combate. ¡Sasuke, terminemos con esto! ¡Nadie puede vencernos! ¡A Sasuke y a mí! ¡A Marie! ¡Nadie puede vencernos!